¿Qué pasó Chivermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, Villavilla por acá en este domingo, muy importante para todo el país de las elecciones, espero que hayan ido a emitir su voto. Y bueno, nosotros nos encontramos acá en Denver, Colorado, siguiendo a la selección mexicana de fútbol que va a enfrentar a Uruguay el miércoles, pero también estamos, por supuesto, siguiendo al rebaño sagrado y todo lo que sucede al entorno de Chivas, porque viene una semana importante. Vamos a estar platicando de cómo está la agenda del equipo para esta semana que arranca y que, por supuesto, va a definir varias cosas una vez que salió Fernando Hierro de la dirección deportiva de Chivas. También vamos a platicar de este asunto, de los últimos rumores que han surgido con el rebaño sagrado. Hay dos futbolistas que parece ya no serán posibilidad de que Chivas los contrate porque estarían arreglados con otros equipos y hay otros dos que suenan de los regios. Y finalmente, bueno, vamos a platicar algo de la selección mexicana, de cómo está el asunto para este partido contra Uruguay. Si les parece, arrancamos con el tema de la agenda de la semana. Bueno, pues esta es una semana importante para Chivas una vez que se dio la salida de Fernando Hierro de la dirección deportiva. Al momento de grabar este video, que son por ahí de las 5 de la tarde de este domingo, Chivas no ha emitido ningún comunicado oficial respecto de quién es la persona que está tomando las decisiones deportivas. Se habla de Juan Carlos Martínez, se habla de Fran Pérez, directivos que trajo Fernando Hierro a la estructura del Guadalajara y de los cuales no hemos tenido conocimiento de qué es lo que vaya a pasar oficialmente. Se ha hablado que podrían permanecer como personajes que ya conocen lo que trataba de implementar Fernando Hierro en la institución. Entonces habrá que decidir o habrá, la directiva tendrá que determinar si quieren mantener esa continuidad de el proyecto, de lo que tenía la idea de Fernando Hierro, pero con estos dos directivos o buscarán otra alternativa. Lo que sí, lo de Denis de Clos, pues prácticamente estaría descartado, ¿no? Lo del directivo de el Feyenoord que actualmente se encuentra allá en los Países Bajos. La semana es importante porque este miércoles 5 de junio, el miércoles, el equipo está citado a exámenes médicos, a exámenes físicos para entonces arrancar la pretemporada. Y ahí, ¿por qué es importante? Porque nos daremos cuenta de futbolistas que deben reportar con el club, que regresan de algunos préstamos. Por ejemplo, el caso de Pérez Buquet, de Olivas, de la Morsa Flores, ver si se van a presentar y qué es lo que va a ocurrir en estos días con algunos futbolistas. Y, por supuesto, también conocer qué es lo que va a pasar con el asunto de la dirección deportiva. Ya les estaremos trayendo detalles conforme vaya surgiendo la información. Por supuesto que hay, digamos, este vacío de quién está tomando, quién en estos días se encargó de los asuntos deportivos del plantel. Si continuaron los temas de renovación del Tiva Sepúlveda, si siguieron en comunicación, quién siguió en comunicación, evidentemente. Y también lo de los refuerzos que tanto le llama la atención a la afición de Chivas. Porque en las últimas horas se han dado a conocer dos casos de jugadores que habría estado buscando el Guadalajara, pero que ya tendrían arreglado el futuro con otros clubes. Y uno de ellos es Jesús Gallardo, lateral izquierdo que ha militado durante varios años con los rayados de Monterrey, mundialista con la selección mexicana. Lateral izquierdo que en esta ocasión ya no fue considerado por Jaime Lozano para esta convocatoria de Copa América. Y que había sonado como uno de los nombres más buscados, digamos, o que más cercano se podría tener esa posibilidad de que llegara como refuerzo. Pero finalmente, el fin de semana ha habido reportes que apuntan a que Gallardo se irá con los diablos rojos del Toluca. Como un lateral izquierdo, volante por izquierda. Y bueno, esto significa que Chivas de momento en esa posición, pues mantiene a José Castillo que llegó apenas al equipo como refuerzo el torneo pasado. Y también la posibilidad de Mateo Chávez, el canterano que inició el certamen como el titular. Y al final, en la última etapa del torneo, pues ya no fue considerado debido a este tema de que no estuvo en una charla técnica de Fernando Gago. Pero me parece que volverá a buscar un puesto en el plantel, digamos, a partir de la pretemporada. De momento, Chivas tiene esos dos laterales izquierdos. Y en el caso de Andrés Montaño, el mediocampista del Mazatlán, que tuvo participación con México el fin de semana contra Bolivia. Bueno, de él se habla que ya prácticamente las negociaciones están muy avanzadas con el Cruz Azul. Entonces, es un mediocampista, un generador de oportunidades, un generador de ocasiones. Que ya no estaría, digamos, en la carpeta de objetivos del rebaño sagrado. Porque, al parecer, pues la oferta de Cruz Azul fue mucho más atractiva para el equipo de Mazatlán. Y entonces, todo parece que va encaminado a que Andrés Montaño se vista con la camiseta del azul. Lo que se habla de las llegadas, ¿no? De los que estaría buscando Chivas. Que la opción número uno, Sebastián Córdoba. La opción número dos, Jordi Cortizo. En el caso de Jordi, es un hecho, es una realidad que cuando estaba en Puebla, este mediocampista, Jordi fue, o sea, fue buscado por Chivas. Cuando Cortizo estaba en Puebla, fue buscado por el Guadalajara. Sin embargo, Rayados de Monterrey puso más plata que Chivas. Y en ese momento, pues el Puebla se lo vendió al conjunto norteño, ¿no? Así que, vamos a esperar. Yo creo que en estos casos de Córdoba y de Cortizo, Tigres y Rayados, pues son equipos que no se caracterizan por vender así tan fácil a sus jugadores. En todo caso, podría a lo mejor que ellos pidieran un intercambio por algún jugador de Chivas. Pero ya sabemos que ellos te van a pedir a Piojo Alvarado, al Pocho Guzmán, al Chiquete, ¿saben? O sea, Monterrey y Tigres, por tema de dinero y por tema de vender un jugador para hacerse de recursos económicos, salvo que sea una oferta irresistible de, por ejemplo, cuando Monterrey vendió a Rodolfo Pizarro, ¿no? Estamos hablando de que ya era algo que al Monterrey le convenía. Acá está más complicado, yo siento, la verdad, en el caso de estos dos equipos del norte, porque, les insisto, el asunto económico no es un problema para la directiva ni de Tigres ni del Monterrey. Entonces, pues ahí tienes que llegar con el precio que ellos te pongan y seguramente, pues, si ya pagaron una cantidad por Córdoba o por Cortizo, van a querer al menos recuperar esa inversión. Así que, bueno, pues estaremos al pendiente de ese tema, muchachos. Y, finalmente, andamos aquí en Denver, Colorado, siguiendo a la selección mexicana de fútbol, que ya, digamos, oficialmente empiezan estos partidos amistosos previos a la Copa América, porque el que se jugó contra Bolivia, recordemos que fue en gran parte con la base de la Sub-23 que viaja a Francia para encarar el torneo Esperanzas de Toulon. Pero este partido contra Uruguay y el partido contra Brasil ya es con el grupo de 31 jugadores que están buscando el puesto en la Copa América de esa lista de 31. Se tiene que recortar a 26. De esta forma, 5 jugadores quedarán fuera de la lista final, de la lista definitiva para la Copa América. Y recordar que hay elementos del rebaño sagrado que están en esta concentración, que están en esta convocatoria. Tala Rangel, Chiquete Orozco, Fernando Beltrán y el Piojo Alvarado son los cuatro futbolistas que tienen las posibilidades. Rangel seguramente se quedará porque solamente hay tres porteros convocados. El Piojo Alvarado me parece que también tiene su lugar ahí seguro. El Chiquete Orozco, por ahí con el Toro Guzmán y con Alexis Peña va a pelear el lugar, pero yo creo que Chiquete también tiene amplísimas posibilidades de quedarse. El que me genera dudas solamente es Fernando Beltrán, porque tiene ahí en la competencia en el medio campo a Luis Chávez, a Eric Sánchez. Tendrá que estar buscando el puesto con estos jugadores. Y el miércoles México juega contra Uruguay acá en Denver. La selección nacional viajará muy temprano este lunes desde la Ciudad de México. Hay futbolistas que están, la mayoría del plantel está concentrado allá en el CAR. Bueno, en un hotel al sur de la Ciudad de México, porque en el CAR hay remodelaciones, pero están concentrados allá en la Ciudad de México. Y volarán este lunes muy temprano acá a Denver, Colorado, para entonces encarar a los uruguayos. Marcelo Bielsa, el técnico de Uruguay, ya dio la lista. Y hay 16 jugadores. Solamente va a viajar con 16 futbolistas, los justos para encarar el partido. Darwin Núñez, el delantero de Liverpool, resulta ser la figura número uno de este plantel, que tiene ausencias como Ronald Araujo, como Federico Valverde, que apenas, obviamente Valverde acaba de ganar la Champions League, no iba a poder estar en este partido. Y el del Barcelona, el defensa, bueno, pues apenas reportó en Uruguay. Así que ya estaremos pendientes también, por supuesto, de lo que es este partido. Les mando un fuerte abrazo, muchachos. Soy Villavilla, estamos en contacto. Cuídense mucho y seguimos en comunicación.